hola chicos buenas habla eduardo uno de los creadores fundador del canal de youtube hermanos de río y hoy quiero compartir un pequeño tip y un pequeño truco mejor dicho cómo poder arretar una caña de pescar cuando se traba este es una caña telescópica y muchos preguntan cómo se puede hacer pero hoy vamos a compartir un pequeño tip lo que van a hacer van a poner la caña cierto ahí se ve que esté trabada van a pescar unos cubitos de hielo van a haber despertado en su casa la tablita de practicar carne van a poner la caña encima de ahí es cierto y lo vamos a cubrir con un hielito ahí y y y esperamos cuántos minutos unos cinco de minutos lo que usted tiene inconveniente y después para aflojar solita con un pequeño jalón se va a destrabar y va a quedar listo su caña para salir de una pesca quiero mandar un saludo a todos los suscriptores del canal agradecer por estarlo siguiendo y pronto vamos a estar subiendo videitos de pesca y captura también mandar un pequeño saludo al amigo truzman de la tienda trucha sport de aquí de los angeles donde pueden encontrar estos sueños y mucho más y todo lo que es implementos de pesca para poder disfrutar su hobby más querido que ustedes y eso cuando ya hemos pasado unos par de minutos así que mandar saludos a todos a mi hermano también que es un creador del canal a quien me puede mandar saludos al tibetro de goibuy y a todos los suscriptores y yo creo que ya es tiempo de ver este pequeño truco lo recuerdo que esta caña la tengo hace tiempo guardado y quería hacer este vídeo porque es un pequeño truco que me enseñaron algunos años atrás aquí voy a sacar el hielo y debería soltar al tibetro y eso está y la caña queda lista y eso sería el pequeño truco de los días chicos así que un saludo cordial a la página y sigan suscribiéndose y para más vídeos y pequeñas truco se despide aquí el cordial amigo Eduardo saludos para todos